Este miércoles inició el recorrido de la antorcha que llegará hasta Guadalajara para dar paso a los Juegos Panamericanos. El alcalde Benito Juarense dijo que es grato que la antorcha haya pasado por Cancún debido a que solamente estaría en las capitales de los estados de la República Mexicana. Estoy muy feliz de que Cancún haya sido electo, como de las pocas ciudades que no siendo capital de estado tuvieron esta deferencia especial de ser portadoras del pebetero panamericano. Y es una fiesta en donde hay empresarios del más alto nivel en Cancún, políticos, deportistas, gente de la cultura, representativos de la sociedad, de los deportes, como es el caso de los tigres, en fin. Y estamos todos compartiendo este momento en lo local, pero que también nos da una proyección de carácter nacional e internacional. La antorcha partió desde Playa del Mirador para hacer un recorrido por la zona de playas. Ahí se hicieron relevos. Ya, quítate de ahí. Para usted. Para usted. Vamos haciendo el recorrido. Seguimos. Antes de llegar a la avenida Tulum, el alcalde recorrió las calles con dicha antorcha. Se prevé que mañana llegue la flama a Chetumal, donde se esperan realizar varias actividades al respecto. Con imágenes de Javier Valladares, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.